Hola amigos amantes de las mascotas, bienvenidos a nuestro programa. Hoy estaremos presentando algunos segmentos dedicados a esos animalitos que tanto queremos y que tanto nos gusta cuidar. Veremos a una super famosa estrella de la televisión presentarnos a su mascota. También nos entrenaremos de cómo cuidar a nuestro perrito o gatito que ya ha dejado de ser joven y que necesita de un tratamiento especial al llegar a la tercera edad. Y veremos cómo entrenar a nuestro perrito desde que llega a casa por primera vez. Y para comenzar con nuestro programa, un grupo de expertos caninos nos enseñarán algunas cosas sobre una raza muy particular, los Golden Retriever. Veamos pues a estos amorosos perritos que a todos nos gustan. El Golden Retriever es un cobrador, es decir, es un perro de casa con habilidades para el rastreo. Algunos libros señalan que fue en el año 1850 cuando el Lord Tweedmouth desarrolló esta raza con el fin de obtener un perro con capacidades para recobrar aves sobre tierra y agua. Pero aún se desconocen las razas que hicieron posible esta mezcla sin igual. Teniendo algunas características similares a otros abuesos y cobradores como el Bloodhound y el Espaniel de Agua, el Golden Retriever se manifiesta también con habilidades como perros guía o para rescate. La raza Golden Retriever es una raza más bien reciente, data del Reino Unido, específicamente de Escocia. Fue una mezcla que a veces se dice que es desconocida, pero lo que se sabe es que sobre todo de perros a huesos, de los Spaniel de Agua y de los Bloodhound. Fueron creados como perros de trabajo específicamente para recobrar esas presas, esas aves que caían a los lagos cuando el Lord las cazaba. Esta raza fue hecha para la cacería, por ende es una de las razas que no debería tener muchas enfermedades. Es una raza muy especial que necesita el contacto del ser humano permanentemente. Es un perro activo, receptivo, dispuesto a aprender, a complacerte. Podríamos resumirlo con fuerza, agilidad y obediencia. El Golden Retriever es un perro ideal para una familia con niños a partir de los 5 años porque es un perro muy activo, es un perro que necesita ser ejercitado, pero que entiende muy fácilmente lo que busca el propietario. Con los niños siempre hay que tener una cierta vigilancia, no porque vayan a agredir, sino porque son fuertes y grandes. La familia ideal para un Golden Retriever es una familia que pueda brindarle bastante cariño, atención y actividad. Es una familia que puede tener hijos, ojalá no menores de 5 años, porque tenemos que tener en cuenta que el Golden Retriever va a crecer y va a ser una mascota de 35-40 kilos, así que se nos puede complicar su manejo. Es una familia que debe aceptar y comprometerse con el acicalamiento permanente, es decir, cepillarlo todos los días para que el pelaje no esté siempre en los muebles. Es un perro que nunca es de guardia, no va a proteger porque siempre prefiere el contacto del humano a estarlo agrediendo o alejando de él. Es un perro que tiene un carácter exploratorio alto, una habilidad de aprendizaje y de resolución de problemas demasiado alto porque conoce muy bien las exigencias del humano. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros tenemos Golden Retriever debemos socializarlos a una edad muy temprana, empezar a que se relacionen pronto con otros perros porque cuando ellos llegan a su madurez sexual entre los 6 y 8 meses pueden llegar a tornarse un poco dominantes y si no he trabajado esto previamente pueden volverse agresivos con otros perros. Este dócil, amigable e inteligente perro puede ser también un poco destructor si se le deja mucho tiempo solo. Realmente el Golden Retriever no es un perro sinónimo de sedentarismo, no es recomendable el encierro para estos perros ni para ninguno. Es un perro que necesita una actividad fuerte de trabajo, de deporte, es un perro atleta. Empezamos en un proceso de entrenamiento y de socialización desde muy cachorro, desde que llega a tu casa o desde que llega al sitio donde él se va a trabajar. Un Golden Retriever de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a su duray puede ser un perro que nos sirva para un entrenamiento anti explosivos, a un perro de rescate, un perro deportivo, frisbee, flyball, pruebas de obediencia o si vemos en la manada que es un perro pasivo, pero además de pasivo tranquilo cuando hacemos unas pruebas de ruido, ese perro nos podría indicar que puede ser un perro de asistencia. El proceso de entrenamiento de un Golden Retriever incluye pues tres etapas, digámoslo así, la socialización, el trabajo de obediencia y el trabajo físico. Tiene que ser un trabajo integral para obtener grandes resultados para que sientas que realmente estás llegando a puntos importantes con tu perro. En general estos caninos pierden parte de su pelaje dos veces al año y debe ser peinado por lo menos una vez a la semana para que su pelo se vea sano, brillante y sedoso. Dentro de los cuidados del Golden Retriever el más específico es su pelaje, es resistente al agua, en los cambios de estaciones más grandes la caída de pelo es mucho más fuerte, por eso se recomienda estarlo cepillando para que no tengamos pelos en todos lados. Tenemos que tener en cuenta sus oídos, por ser una oreja caída y pegada hacia la cabeza no hay mucha aireación y podemos encontrar problemas de otitis, estas son causadas por bacterias, hongos o parásitos. Hay que hacer limpieza, ojalá casi todos los días de su oído. La nutrición en el Golden Retriever es básica y es importante por su desarrollo corporal. Hay alimentos específicos para problemas en cadera, hay alimentos específicos para pelo, necesitamos que esté bien nutrido y debemos hacer una nutrición balanceada durante el día. Mi recomendación a nivel nutricional es que le demos dos raciones al día para no dejar periodos de tiempo muy largos de vigilia y así no producir gastritis o estrés. Mi criadero tiene más o menos unos 17 años de existencia. Empecé a raíz de que fui a una exposición canina con mi hijo Andrés y cuando llegó la raza Golden Retriever me enamoré de ellas a primera vista. Yo creo que yo tenía mi recuerdo de un Golden Retriever o muy parecido a un Golden Retriever que tuve en mi infancia que se llamaba Chester y de ahí empecé el amor por los Golden Retriever. Ustedes nunca preguntarán si adquieren un Golden Retriever. ¿Dónde está el perro? El perro siempre está al lado de ustedes y se vuelve amigo de toda la familia y de los amigos de la familia. El espacio que necesita físico ojalá sea grandecito, pero si no, él agradece más un apartamento pequeño y la compañía de ustedes a estar aislado en un patio. Pero sí lo debemos sacar a caminar por lo menos dos veces al día, el fin de semana que haga deporte con la familia y que lo lleven a sus paseos y que lo integren mucho con la familia y los amigos. Él es feliz. Bueno, una familia que quiera tener un Golden Retriever será una familia afortunada porque va a tener amor y va a tener que dar amor porque ellos no se contentan con poquito cariño. Se van a tener que untar de pelo. El Golden es un compañero ideal para personas mayores y para niños. Bueno, un consejo para ustedes sería la alimentación. Tiene que ser una muy buena alimentación para conseguir un hueso, así como el de este perro, un lindo pelaje y una buena actitud porque de todo eso, todo lo transmite la alimentación junto con las vacunas, la desparasitación y grandes dosis de amor. Es una raza preciosa, es la raza de mi corazón y he bregado tener otras razas y no he podido. No he podido. El Golden está muy metido en mi corazón. Si hay algo que a los propietarios de mascotas nos preocupa es su salud. La correcta alimentación, sus vacunas, el aseo contribuyen a darle a nuestro perro una buena calidad de vida. Pero cuando ya van envejeciendo es inevitable que nuestro can sufra de algunas enfermedades. A continuación, el doctor Oscar Benavides nos enseñará cómo cuidar a nuestros animalitos al llegar a la tercera edad y así proveerlos de una vejez digna y feliz. Quiero que hablemos un poquito sobre los cuidados que hay que tener con las mascotas mayores, donde es mejor prevenir que curar. Tenemos que ser conscientes que en las mascotas mayores las enfermedades se manifiestan cuando son terminales. Quiero decir que cuando un animalito mayor de ocho años se enferma es porque sus órganos ya han llegado a un punto de enfermedad en la cual es casi imposible curarlo. Por lo cual lo que les quiero proponer hoy es que seamos preventivos más que curativos. Es decir, un animalito cuando pasa a los ocho años debe empezar a ser revisado por el médico veterinario más periódicamente que cuando era joven. Esto quiere decir que entonces vamos a hacer unas pruebas para determinar cómo están funcionando los diferentes órganos. Se considera que una mascota está en la tercera edad o que es un adulto mayor, dependiendo del tamaño de cada uno de ellos. Recuerden que las razas pequeñas viven más tiempo que las razas grandes, por lo cual un animal de raza pequeña se considera que es mayor aproximadamente a los ocho o nueve años, mientras que un animal de raza grande de estilo labrador o rottweiler puede ser ya adulto mayor a los seis o ocho años. Muy bien, vamos a explicar rápidamente cómo se manifiestan las diferentes enfermedades en los animales mayores. Se ha demostrado que un riñón manifiesta enfermedad cuando el 75% del órgano está perdido. Un hígado manifiesta enfermedad cuando el 80% del órgano está perdido. Y a un animal se le manifiestan los signos de diabetes mellitus cuando el páncreas está muy destruido. Si el animal está enfermo de los riñones, ¿qué hay que hacer? Los riñones necesitan menos carga de proteína. Debemos dar una dieta baja en proteína, baja en sal, para controlar la presión arterial que finalmente va a afectar al animalito. Si un animal está enfermo del hígado, el animal puede empezar a dejar de hacer las funciones que hace un hígado normal. Empieza a tener muy mal aspecto. Un animal enfermo del hígado se queda sin proteína, o sea que el pelo pierde una calidad tremenda, los músculos se debilitan, empieza a tener malas funciones de coagulación, empieza a tener malas funciones de digestión. Relax, 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 relax. ¿Qué más puede afectar a un animal mayor? Articulaciones. La mayoría de animalitos mayores caminan mucho más lentamente porque tienen algún grado de artritis. Es muy probable que algunos animales, sobre todo de razas grandes, sufran de displasia de la cadera, que es una enfermedad que desafortunadamente está presentándose cada día más y es congénita. Es un animalito que tiene displasia de la cadera cuando cumple 6, 7, 8 años, especialmente en las razas grandes, va a empezar a dolerle muchísimo la cadera porque sufren de una enfermedad que se llama enfermedad articular degenerativa de la cadera que hace que duela al caminar. Imagínense lo que es un dolor permanente de articulaciones. Los perros son supremamente fuertes, solamente se quejan cuando el dolor es muy extremo. Necesita un examen ortopédico para saber si este animalito necesita una terapia especial que le ayude a mantener sus articulaciones lubricadas, sanas o necesita de repente procedimientos de fisioterapia o quirúrgicos que hagan que pueda moverse mejor si intervenimos. La enfermedad dental crónica en los perros conlleva a enfermedad cardíaca. Un perrito que tenga las encías coloradas, que tenga sarro dental, que tenga mal aliento de origen dental. Además del peligro que ofrece su saliva al lamer a las personas o al lamer los objetos que comparten con las personas o al lamerse él mismo las heridas, es un gran riesgo para su propia salud porque las bacterias que están en la boca, que son de un tipo muy patógeno, anaerobias, van por la circulación y se depositan en una válvula cardíaca. La válvula cardíaca es infectada por la bacteria y poco a poco empieza a recogerse la sangre y en un momento dado es insuficiente y empieza a devolverse la sangre por donde no debe pasar. Esto ocurre sin sintomatología clínica, o sea que mientras esto ocurre el perro está ahí un poco decaído pero nada más. Es falso el mito de que la boca del perro huele a feo o no, al igual que la boca de los humanos necesita higiene. No esperen a que su animal adulto mayor se enferme. Nuestras mascotas nos han entregado toda su vida, su juventud, su edad madura y ahora cuando son mayores es cuando necesitan que nosotros devolvamos esto, que nosotros devolvamos todo lo que nos han dado y la mejor forma que podemos devolverle todo lo que han hecho por nosotros es darle salud. No se olviden que el dolor es algo que los perros manifiestan muy poco. Hay muchos animalitos que yo veo a diario por las calles que los veo como se están moviendo y pienso a ese perro le está doliendo la cadera, está caminando con dolor de espalda, está caminando con dolor de cadera y el dueño no sabe. Entonces amigos por favor pensemos en prevención, pensemos en que hay que estar muy pendiente de los signos y que lo mejor que podemos hacer por ellos es prevenir y vamos a tener la compañía de nuestra mascota tranquila, durmiendo, al lado de nosotros batiendo su cola pero sin sufrir. Entonces vamos adelante con la prevención y demos una mejor vida a nuestros amigos. Los perros, los gatos, cualquier mascota es un ser que nos llena de felicidad, de compañía, de anécdotas y de vivencias que siempre recordamos con alegría. En este espacio veremos algunas de esas historias que nos traen súper famoso con su mascota. Hola mi nombre es Caterin Porto y aquí estoy presentándoles a una de las personitas o de los seres que se roba mi corazón, mi mascota Choco. Hace tres años llegó Choco a mi casa, estaba horrible, era todo feíto, parecía una ratita así chiquita y yo realmente quería un schnauzer blanco pero cuando lo vi me enamoré de él, además porque estaba todo sucio y era como que como que el más inofensivo y el más indefenso de toda la camada que había. Y pues me enamoré completamente de Choco y fue como que dije lo quiero cuidar, lo quiero proteger y desde ese momento duerme conmigo. Osea tres años que duerme todo el tiempo conmigo, se mete debajo de las cobijas. Lo que me encanta de Choco es que es un consentido igualito que yo. Es consentido impresionante, tengo que llegar a la casa y lo primero que tengo que hacer es saludarlo, si no lo saludo se pone bravo, osea antes que a mi hijo y que a todo el mundo. Me gusta cuando me hace con la patita así para que le levante la cobija y se mete debajo de mis cobijas, eso me encanta. Me encanta llegar y sentir la alegría de Choco, siempre me recibe feliz, siempre. Esa es la ventaja de tener una mascota, tener un perro, son demasiado amorosos. Y por eso, y me parece que además es un perro súper loco, cuando lo saco al parque, llega y es como la alegría del parque, es el perro que llega, corre, impresionante, se lo disfruta, eso me gusta. Yo quería que fuera súper educado y que si Choco sit, Choco se sentara, pero no, Choco definitivamente anda en otro rollo. A él le encanta es que lleguen todos sus amiguitos a recogerlo, porque todos los días lo recogen para su paseo y dura dos horas paseando junto con sus amigos, que ya tiene rato de estar con el mismo grupo, es el más pequeñito de todos. Y él se pone en la ventana a esperar a que ellos lleguen y ya está pendiente. Apenas llega, va y me avisa que llegaron por él y simplemente se goza su paseo, pero no hace nada, o sea, ni se sienta cuando uno le dice spit, ni nada por el estilo, ni da la mano, ni nada de esas cosas. Cierto, mi amor, es lo único que sabe es consentir a su mamá, es lo único y llora todo el tiempo. La raza, que es Westy o es Highland White Terrier, es una raza un poco complicada al principio. Cuando son bebés se les enferma muchísimo el estomaguito, todo el tiempo están como que diarrea y todo eso, entonces me tocaba todo el tiempo estar en la veterinaria. Ahora los llevo por ahí cada dos meses a que lo peliquen, en este momento le acaban de hacer un corte donde lo dejaron calvito. Come mucho, la verdad, se supone que debe comer en la mañana y comer como a las seis y media, siete de la noche, pero resulta que Choco a veces come hasta tres platos de comida. Es muy goloso, es de los que le gusta el helado, por ejemplo, yo sé que eso no se puede hacer, pero desde chiquitito se ha acostumbrado a que yo termino, o sea, me como un helado y a él le doy un poquito y a él le encanta también comer helado, le gustan los brownies. Choco, realmente fue como la última opción que estaba. Se llamaba al principio bongo, luego pasó por mango, luego... no, tenía una cantidad de nombres y de pronto le dije a mi hijo, pues nada, es tu perro, escoge el nombre de tu perro. Y un día me dijo, mami, se llama Choco. Y yo, pero Choco es blanco. Me dijo, sí, pero existen los chocolates blancos, no tiene que ser solamente el chocolate de aquí. Y yo, ok, perfecto. Y ahora me parece el nombre ideal, además porque amo el chocolate, entonces quedó perfecto. Y siempre la pregunta es, ¿por qué Choco si es blanco? Cuando estaba muy chiquitito, que tenía como por ahí como tres meses, estábamos en un restaurante por Sopop. Y de pronto yo dije, pues no se va a tirar, era un segundo piso. Y dije, pues no creo que, no, que el perrito se le diera por tirarse. Y lo dejé ahí un ratito. Cuando de pronto voy a ver a mi perro, mi perro ya no estaba. Cuando me asomo, lo veo tirado allá abajo. Eso es horrible. Yo dije, se murió mi perro. Ni siquiera me atrevió a bajar. Me puse a llorar en la chimenea. Bajo todo el restaurante completo. Todo el restaurante a auxiliar a Choco. Y cuando llegué, lo vi todo como tan indefenso. Y me miró y fue como, tranquila, estoy bien. Y no le pasó nada. Lo más bonito de tener un perro es que puedes, con un perrito, tú despiertas una sensibilidad especial. Si tú eres linda con los animales, eres linda con todo lo que te rodea. Con la naturaleza, con las personas que están a tu lado. Es responsabilidad. Porque un perro es como si fuera un bebé, como si fuera un niño. Es una gran responsabilidad. Lo tienes que cuidar. Tienes que estar pendiente de su comida, de su médico. Que salga a pasear. Enseñarle cosas. Educarlo. Entonces, igual, es una gran responsabilidad. Es una misión como tener un hijo. Es bien importante que sepan qué clase de perro escoger. Dependiendo de su personalidad, tienen que saber qué tipo de raza escoger para ustedes. Yo escogí, yo me duré como dos meses buscando a Choco. Realmente no era lo que yo quería en ese momento. Yo estaba pensando en otra clase de perro, un labrador o algo así. Y empecé a investigar y investigar y encontré que este tipo de raza Westy son súper cariñosos, extrovertidos. No ladran mucho, se divierten con sentidos. No le peguen al perro. Me da mucha rabia ver que alguien le pegue a su perrito. Eso nunca lo hagan. Y otra cosa, aliméntenlos bien. Que es importante la buena alimentación. Choco me ha enseñado lo que se llama amor incondicional, lo mismo que siente uno por su hijo. Eso es lo que enseña una mascota, o por lo menos lo que me ha enseñado Choco a mí. Porque puedo regañarlo, puedo castigarlo porque de pronto hizo algo malo. Pero siempre está con una actitud de amor, siempre me está lamiendo. No es como los seres humanos que siempre guardan resentimientos. Choco siempre está consintiéndome, feliz, siempre quiere estar arrunchado a mi lado. Es un perro súper fiel. Tal como lo dicen, que un perro es fiel a su amo completamente. En nuestro día a día estamos llenos de actividades y muchas veces debemos dejar a nuestro perro solo en casa. Llevarlo al parque, sacarlo a pasear para que haga sus necesidades o simplemente para ejercitarse. ¿Quién no ha tenido la experiencia de llevar a su perro al parque y sea él quien te lleve? ¿Has pasado la vergüenza de que tu perro ladre y ataque a otros perros en la calle? ¿O que se haga chichí por todos lados? Pues Raúl Lozano, entrenador canino, nos enseñará cómo hacer que nuestro perro sea un perro juicioso. Cuando un perro llega es aconsejable que él haya cumplido un tiempo de dos meses con su mamá. Y ya llega a nuestra casa, a nuestro sitio, entonces debemos establecer un sitio para nuestro perro. Debemos establecer un horario de comida, no saturarlo de comida. Los horarios es darle de acuerdo a su peso, la cantidad que debe comer. Si no comió, pues se retira la comida y al otro horario, pues se le vuelve a colocar la comida. Cuando nuestro perro ya ha cumplido alrededor de cuatro meses, ya tiene un mayor control de su interés, debemos de pensar también en empezar a entrenar. Si dejas que tu perro esté libre por el apartamento, por tu casa, pues te vas a encontrar con el problema de que tu perro va a ser en cualquier parte y eso ya te va a causar una incomodidad. Si al momento en que tienes claro el espacio para tu perro, un guacal, una casa y tu perro, tú le das la salida y la salida no va a ser dentro de la casa, sino dentro de un espacio, un parque, la calle, tu perro se va a acostumbrar a hacer afuera. Si lo haces de esa manera, te van a dar grandes resultados. Si no lo haces de esa manera, pues vas a tener que llenarte más de paciencia y si le ubicas un sitio dentro de tu casa, dentro de la terraza y se lo marcas y ese va a ser siempre el sitio, pues tu perro va a aprender a hacer ahí. Lo ideal es que tu perro haga afuera y que le enseñes a hacer afuera. Es muy sencillo, manejando un espacio, no dejando lo que esté en todo momento dentro de tu casa. Es importante hacer una salida inteligente con tu perro. La salida inteligente con tu perro consiste en que tú lo sacas y no lo llevas directamente al parque, sino empiezas a caminar para que él reciba información de otras marcas de otros perros. Eso lo va a llevar a él a hacer otro marcaje. Lo llevas a una calle donde esté transitada por gente, donde haya ruido de carros. Eso le va a dar una socialización con el medio a tu perro. Por último, lo llevas al parque. Cuando le des la salida a tu perro va a ser lo máximo, porque tú eres quien le da esa alegría, esa libertad. Pasando ya los cuatro meses y tu perro empieza una formación, si no tienes tú el tiempo, la paciencia, pero amas a tu perro, primero no lo humanices, no lo compadezcas y busca una persona profesional que te pueda ayudar a entrenar a tu perro. Cuando hablamos de humanizar a un perro, le permitimos subir a la cama, que duerma con nosotros, que esté en la mesa con nosotros, que lo alzamos, que lo sobreprotegemos, que lo sacamos y realmente no dejamos que tenga una relación libre con otros perros. Siempre lo estamos sobreprotegiendo, mimando que si se acerca otro perro lo vamos alzando, lo vamos retirando. Lo vamos a volver inseguro, lo vamos a volver nervioso. Inclusive ese nerviosismo lo puede llevar a una inseguridad que cualquier persona o perro que se acerque, su reacción va a ser posiblemente de agresión, o puede ser que quiera huir, o se echa, se orina. Es importante la socialización con los integrantes de la familia, con los niños, si hay niños. Con los otros perros establecerlo en un mundo canino, para que tu perro no sea el perro problemático con otros perros, o que no sea el perro nervioso y esas cosas. Si empiezas a hacer este proceso desde que llega a tu casa tu perro, pues tu perro va a ser un perro seguro. Tú le vas a brindar esa seguridad. Cuando tenemos nuestro perro realmente de 5, 6, 7, 8 meses, es un perro que quiere llevarte a ti. Son de las primeras cosas que hay que empezar a enseñarle al perro. A que acude al llamado y que aprenda a caminar. Los perros son atletas. Entonces empezamos por la socialización, empezamos a corregir un perro, cómo debe caminar a nuestro lado con una correa. Debe acudir a nuestro llamado. Después pasamos a que el perro aprenda a caminar a nuestro lado y siempre haciendo ejercicios de llamado. Para que con eso esté claro, cuando yo llamo a mi perro, que está a 8, 10, 15 metros, tiene que ser preciso. Acá, aquí o aquí, depende como tú le hayas enseñado a tu perro o como la persona esté entrenando a tu perro. Cuando tenemos carro y tenemos nuestro perro y queremos sacarlo a pasear en el carro, pues desde pequeño es importante acostumbrarlo al carro, para que no sufra de mareos, para que se acostumbre, para que no sea un perro que le ladre a todo mundo, a todas las personas. Si tu perro se marea mucho, pues tienes que hacer un proceso, empezar a subirlo al carro, dejarlo unos segundos, bajarlo, volverlo a subir, ya no dejarlo unos segundos, dejarlo un minuto, sacarlo, darle la vuelta a la manzana y volver, tranquilizarlo y así vas alargando los tiempos y tu perro también va superando esta etapa, va siendo muy progresivo. ¿Cuándo y de qué manera premio yo a mi perro? Cuando es pequeño y le estoy enseñando a que haga sus necesidades fuera de casa y tu perro sale y orina, es un buen momento para premiarlo, felicitarlo, hacerlo sentir bien. Cuando tú lo llamas y el perro te llega, es otra manera de premiar tu perro. Ya si no le quieres dar una caricia, le quieres dar un premio, una galleta o un juguete, perfecto, eso está perfecto. Esa es la manera de empezar a decirle a nuestro perro que eso está bien y esa es la manera que va a obtener un premio o una caricia. Si pasamos ya una fase de entrenamiento, pues ya se trazan unos objetivos muy claros. Muy bien, eso, excelente, vamos Juana. Todo perro es entrenable, ya sea un perro de raza pequeña, un perro de raza mediana, un perro de raza grande. Simplemente tenemos que ser claros con lo que queremos con nuestros perros. Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos que les haya gustado. Y antes de despedirnos queremos recordarles que a nuestra mascota la compramos, nos la regalan, la adoptamos, pero no debemos olvidar que en cada uno de ellos hay un corazoncito que late lleno de alegría cada vez que nos ven, que son nuestro amigo más fiel que nunca nos defraudará y que ellos, esos animalitos dedican toda su vida a nosotros, cuidémoslos, no los abandonemos. Son un miembro más de nuestra familia, así que protejamos a nuestra mascota. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!